¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Viqui Receta Fácil. En este video vamos a preparar esta deliciosa ensalada de coditos hawaiana. ¡Acompáñenme! ¡Les encantará esta receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 bolsas de pasta de coditos del número 2, cada una de ellas es de 200 gramos, así que es un total de 400 gramos. Un diente de ajo grandecito, un trozo de cebolla de este tamaño, de preferencia del lado de la raíz para que no se desbarate tanto. Aceite de oliva, sal de grano, 3 rebanadas de jamón que sean un poco gruesas, de medio centímetro aproximadamente cada una. Esto sería un total de 300 gramos. 6 rebanadas de piña en almíbar que sería un total de 300 gramos. 300 gramos de queso del que más te guste a ti. Yo usaré 150 gramos de queso chalak y 150 gramos de queso manchego. Tanto el jamón, piña y queso lo vamos a picar en cubitos que no sean muy pequeños pero tampoco muy grandes. 1 cuarto de taza de hojitas de perejil finamente picadas. 3 cucharadas de cebolla finamente picada. 1 varita de apio que serían 70 gramos y también vamos a picar finamente. Opcional, 3 chiles jalapeños en vinagre que también vamos a picar. 4 cucharadas de vinagre de los chiles que sería el equivalente a 40 mililitros. Si no quisieras poner este puedes cambiarlo por vinagre de manzana. Sal molida. 1 taza de mayonesa que serían 240 mililitros. 1 taza de crema que serían 240 mililitros. Pimienta negra molida. Mostaza. Y 4 litros de agua caliente. Comenzamos poniendo a cocer la pasta. Para esto vamos a agregar en el agua caliente el diente de ajo, trozo de cebolla, un chorrito de aceite de oliva y una cucharada un poquito copeteada de sal de grano. El agua ya está caliente y la vamos a dejar a fuego alto. Dejamos agua y cebolla durante 5 minutos a fuego alto. Ahora agregamos la pasta. Mezclamos muy bien para que no se pegue. Y aquí la vamos a dejar a fuego alto hasta que esté cocida. La dejé durante 9 minutos. La vamos a dejar al fuego hasta que esté al dente. Le apagamos. Le tiramos ajo y cebolla y la escurrimos de inmediato. Ahora le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Aproximadamente una cucharada. Mezclamos y vamos a dejar enfriar. Mientras se enfría la pasta, vamos a poner en un recipiente la taza de mayonesa, taza de crema, una cucharada de mostaza, las 4 cucharadas de vinagre de los chiles, un cuarto de cucharadita de sal molida y pimienta negra molida al gusto. Esta es una cucharadita de las de té o café y es la cantidad de sal que estoy poniendo, aunque recuerden que es al gusto. También es importante recordar que tanto el queso como el jamón tienen sal. A la pasta también ya les agregamos sal, así que para que no pongan demasiada. Y ahora mezclamos todo muy bien. Una vez mezclado, lo reservamos. Una vez fría la pasta, agregamos todos los ingredientes en un recipiente amplio. La pasta, piña, jamón, quesos, perejil, cebolla, chiles, apio y la mezcla que acabamos de hacer. Y también le vamos a poner un poquito más de pimienta negra molida. Y ahora simplemente mezclamos todo muy bien. Recuerden hacerlo suavecito para no arruinar la pasta. Una vez bien mezclado todo, lo vamos a llevar al refrigerador tapado por 30 minutos. Una vez que reposó, ya está lista para servirse. Bien cremosita y deliciosa. Vean qué bonita vista tiene. Pues ya viste qué fácil es preparar esta deliciosa ensalada de coditos hawaianos. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente de entre 12 a 15 porciones si la utilizas como guarnición. Y es perfecta para acompañar infinidad de platillos para esta temporada. Por ejemplo, pierna, lomo, pavo, etc. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas viquísimas como esta deliciosa ensalada de coditos hawaianos. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta súper fácil y deliciosa receta. ¡Vamos a probar a ver qué tal quedó! ¡Está buenísima! Pongan manos a la obra. Miren qué cremosita, qué rendidora y muy fácil. ¡Les mando! Besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. ¡Los quiero un montón! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!